Te voy a soñar y te voy a capturar en mis sueños, mis sueños, cuando llega la hora de descansar, me pongo pensativo en que no te tengo aquí conmigo, a mi lado, no te tengo y quisiera tenerte conmigo, quisiera que no existiera distancia a vida por haber, que no existiera ni siquiera la más mínima distancia para que tú y yo pudiéramos estar juntos para siempre, para toda la eternidad, jamás dejarte, mi amor, quiero decirte unas buenas noches, que tengas buenas noches mi amor, te amo con todo mi corazón y con toda mi alma, quiero que sepas que en mis sueños solo estás tú, y que nadie más puede entrar a mis sueños, la única persona autorizada para entrar en mis sueños eres tú, te decía que se llega la hora de dormir y no, no quisiera estar lejos de ti, ojalá pudiese tenerte cerca y decirte al oído cuánto te amo, demostrarte acaricias y a besos, lo mucho que te extraño yo, si mi amor, eres la princesa más hermosa dorada del mundo y te voy a cuidar, te comento que mi corazón te pertenece solo a ti, te pertenece y te pertenecerá por siempre, nunca habrá momento en el cual mi corazón renuncia a tu amor, eso jamás, yo no voy a renunciar a tu amor, yo no voy a renunciar a ti, a tenerte conmigo, a hacerte feliz, yo a ti no renuncio, y tú, renuncias a mí, espero que no, no quiero que tú renuncies a mí, a este corazón, que no es nada si no es contigo, nunca me olvides, te amo.